¡Ja, ja, 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 ja! El duro opositor ha regresado en 1990, hijo de Pura 6, para joderos y caparrones, con los prostitos. Con la eterna lucha de bien y mal como foto, siguiente explosión del psicópata que rima redondo. ¡Sal del lugar! El aire ya es espeso, preguntas como respirarás, no puedes hacerlo encima del escenario. Soy un puro compositor, encima del agua, soy un buque destructor. ¡Abre el tapón! Este es el hermético cierre, los líquidos se derraman y la esencia se pierde, los cuadros del papel me ciegan. Esta mierda está destilada en la bodega, desde el Actur la prosa cae sobre ti, estúpido. Fuertes sílabas con unión y señal de prohibido, duro compositor que llora sangre en su barrio. El Actur, que lo hacía y rima como vacaciones en un verano azul, un felino en la rima esperando te haga zapado. A que las rimas de un mal en sí se hayan desgranado, la hora del ataque con mis potentes garras. El miedo de verlas te ha matado, ya no hace falta usarlas enamorado de la jungla de hormigón. Viviendo en un barrio en la capital de Aragón, ¿acaso el humo te ciega? Aún puedes oír mis palabras, en eso no afecta. A buen entendedor pocas palabras le bastan, duro compositor, dos palabras y te callas. Solo sigue el estilo. No tengo, y es que cada día en la rima yo aprendo. Vuelve el ritmo hardcore, paz para los psicópatas. No me gustan las personalidades fijas, acróbatas en una cuerda fija, a punto de caer. Estaba en el lado que me gustaba y ahora caigo al bien que me hizo cambiar. Tante repronto, el puto vecindario me hace estar a huidos sordos. Se acaba el tabaco y no tengo guita. Apurar las caladas es diario en mi vida. La habitación está ya llena de humo y este hijo de puta aún se está liando. Uno cuando cesará el ejercicio de los dedos. Es importante aprender a moverlos, que jodida. Hate es la botella de Castelló, no pude aguantarla y el sueño me provocó. Nadie puede parar, Albert Mudeval de Pablo. El rap se desvila en la bodega a diario. Ah, no puedo aguantarlo, qué dolor. Paro para el duro, compositor. Ah, no puedo aguantarlo más, qué dolor. Paro para el duro, compositor. Mierda, los minutos ya han pasado, pero cuando cojo el poli, rimo, rimo y no paro. Se mueve, mi música ocupa toda la avenida. Y la puta tiene su imperio en la esquina. Mi rap es barato, lo compras por medio billete. Lo que vale un litro en las zonas que me pervierten. Duro compositor, jodidas lágrimas ácidas. Que caen en el papel y se transforman en primas prácticas. ¿Qué dices? Esa puta es un manjar oriental. Quitarse en la cama, me enseña un nuevo arte marcial. El agua se ha vuelto espesa y el espejo no refleja. Tú te hundes con tu fuerza y mis rimas progresan. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué coño de idioma hablas? No entiendo tu mierda, así que mejor sangras. Tico pa abrasivo y se quema el papel. Pierdo todas mis rimas, tendré que empezar otra vez. Pequeñas tujurias y dime a tu orzapa. Díganos de rapi y en el sampler ardilla. ¿Crees estar haciendo una música ganadora? Eres la próxima víctima de una emisora. Los cuarenta principales te enganchan. Cogen tu música y a la fama la alzan. KCO, el aborto, rebel, potas, bufán. Todos están empezando a destilar. Bajo la cruz, yo no soy ningún pagano. Pasarán las grabaciones que llegan desde el sótano. Hay gente que afirma que hacer hip hop es fácil. Les pones delante de la llamada y ni golpear el pad, ¿saben? Así como esperas que manejen ondas de sonido. Los blues se vuelven locos y el ritmo queda invertido. Así queda abierta la veda de caza de fantasmas. Si vienen a tu casa pidiendo caramelos, coges y los aplastas. Fabricado en el polígono, industrial, la bomba es lo que se puede leer. En la jodida etiqueta, mucho ruido y rimas son los ingredientes. El producto saborearás cuando el cassette conectes. No hay competición, así que mejor paz. Mi canto es sufrido como el de un cantor de jazz. ¡Pas para el puro compositor! ¡Pas para el puro compositor! Gracias por ver el video.